Música ¿Cómo estamos? Qué bueno es poder estar un culto acá con ustedes. La verdad que tengo el corazón. Pum, 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 pum. Pum, hoy me desperté la mañana con un calambre en el estómago. No sabía por qué y me acordé que tenía que venir para acá a dar el mensaje. Así que estoy muy contento. Gracias, Jabo, por la invitación. Gracias, Ben, Bellu, por la oportunidad y la confianza de poder estar con los estudiantes. Y muy contento de poder participar y también ser parte de este tiempo con ustedes. Gracias, amigo. Gracias por todo. Bueno, después de la reunión, atrás trabajamos con el Pastor Rojo en una editorial llamada Doxan. Si a alguno por ahí le interesa saber un poco más sobre el material, de qué se trata, sobre el discipulado, plantación de iglesia, algunos escritos devocionales que él ha estado escribiendo junto también con la que era su esposa, Elena. Así que aquellos que quieran conocer un poco más sobre el material, pueden pasar ahí a verlo. Bueno, miren, yo soy chileno, soy oriundo de la ciudad de Talca, ya vamos a cumplir. Allá hay un talquino, ahí te vi, te vi. Hay un talquino, vamos, te vi allá en febrero, me acuerdo. Y hace ocho años que estamos, van a ser ocho años que estamos casados con mi esposa. Bueno, como ustedes vieron ahí a nuestro pequeñito, le vi. Y damos gracias a Dios de poder estar sirviendo, acompañando, apoyando en este tiempo al Pastor Rojo, ahí en Centro Cristiano Vida. Y creo que es un desafío, es un desafío, el ministerio es un desafío, pero es lo más satisfactorio que uno puede tener y lo que uno puede hacer. Por eso estamos acá, ¿no? Están acá pensando en un ministerio, en un llamado, en lo que Dios quiere hacer con sus vidas. ¿Qué les parece si oramos para este tiempo en la palabra? Espíritu Santo, nuestra oración en esta hora es que realmente nos confrontes, realmente nos des claridad, y que tu palabra, que tu presencia pueda escudriñar nuestros corazones. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy traje acá, creo que ustedes saben lo que son esto, ¿no? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo, cómo? Realidad virtual. ¿Qué es lo que, para qué sirven estos lentes de realidad virtual? A ver. Alguien que me ayude, por favor. Para jugar, bueno, hay algo más que se puede hacer con estos lentes. ¿Qué es lo que proporcionan estos lentes? Estos lentes lo que hacen es mostrarnos, es crear una realidad que simula la realidad, perdón, pero que realmente no es real, es una simulación. O sea, crea escenas, crea espacios que realmente no son, no son reales. Por eso es una realidad virtual. Parece, ustedes ven los videos, que la gente parece que toca cosas, porque es lo que está proyectando estos lentes a medida que lo van observando. Ahora, la pregunta es, si cada uno de nosotros pudiera tener un lente de estos, ¿qué es lo que proyectarías o qué es lo que se proyectarían estos lentes? ¿Cuál es la realidad que se proyectarían a través de estos lentes? Piensa un poco en tu familia, en tu vida, en el ministerio. ¿Cuál es esa realidad que podría llegar a visualizarse si tuvieras la oportunidad de ver tu vida a través de estos lentes? Un poco sobre esta realidad en la que me gustaría pensar o que pensemos en esta tarde, en esta noche. Quizás piensa por un momento esa realidad. Quizás en un futuro, quizás en tu familia, quizás pronto casado, con hijos, en el ministerio, quizás no, emprendiendo un negocio, quizás llevando una profesión. ¿Cuál es esa realidad que se está proyectando hoy? Vamos a poner por título, realidad ministerial aterrizada. Realidad ministerial aterrizada. Cada uno de nosotros cuando viene aquí, viene con una idea o con una concepción acerca de lo que es el ministerio. Quizás muchas veces es una idea heredada, quizás de la que traemos de nuestra cultura. Por ejemplo, yo soy chileno. Venía aquí con una idea ya concebida, quizás imaginada, de lo que era realmente ser un ministro. Recuerdo, yo estaba sentado aquí y cuando venía el predicador, lo presentaba, Herraki lo presentaba, que recorría países, que estaba guardado un lugar en la gira para estar con nosotros acá. Yo decía, Señor, yo quiero eso. Yo quiero recorrer el mundo. Yo quiero viajar. Yo quiero viajar. Yo quiero que me reconozcan. Yo quiero predicar. Pero el día cuando cayó mi realidad, esa realidad que estaba imaginando, era totalmente fundada en una comparación. No era una realidad propia la que yo estaba formando, construyendo, sino estaba formando, construyendo una realidad basada en qué? En la comparación, en lo que el otro estaba viviendo, el ministerio que estaba desarrollando. Y a veces el problema que podemos llegar a tener es que idealizamos el ministerio. En otras ocasiones podemos llegar a estandarizarlo. A veces creemos que el ministerio simplemente pasa en un círculo o en un ámbito eclesiástico. Pero, ¿cuál es la realidad que quiero comenzar a construir acerca del ministerio? Yo pensaba, cuando estaba sentado ahí en los años 2011 al 2014, el tiempo que estuve cursando, yo pensaba que terminaba la graduación y en la semana ya me estaban por llamar a administrar a algunos campamentos. O quizás iba a aparecer en algunos pósteres o en algunas imágenes como orador, como expositor de algún taller. Pero esa realidad se esfumó. Esa realidad desapareció. Porque estaba idealizada. A raíz de esto surgen ciertas interrogantes. Y esa es la que yo quiero quizás plantearles a ustedes hoy. ¿Cuál es la realidad ministerial con la que vengo? ¿Cuál es la realidad ministerial que he heredado? La que he concebido, la que he desarrollado durante este tiempo hasta llegar acá. ¿Cuál es la realidad ministerial que actualmente estoy formando? ¿Cuál es esa realidad que voy a desarrollar en un futuro? Y me parece interesante proponer una realidad ministerial aterrizada, porque tiene que ver con una realidad ministerial concreta, realista, con un buen criterio. Y vamos a leer en la Biblia la carta a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3. Algunos ya tienen su dispositivo, otros tienen su Biblia de papel. Pero miremos lo que dice Primera Timoteo, capítulo 3, los primeros versos. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función, ¿qué? Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Verso 8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codicioso de las ganancias malavidas. Verso 12. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Fíjense aquí, Pablo, la primera lectura que hacemos sin entrar de manera exegética al texto, vemos que hay dos funciones que salen, sobresalen. La primera es, y la segunda, diácono. Podemos decir, son dos lugares, dos funciones, dos posiciones de servicio o de liderazgo. Las cartas siempre van a responder a qué? A una necesidad puntual. Las cartas o los escritos en la Biblia van a responder a un problema puntual, a un motivo puntual. Por eso aquí vemos que Timoteo está viviendo una realidad en su ministerio. Por eso la primer pregunta, yo acá pedí un pizarrón porque me gustaría interactuar con ustedes. La primer pregunta que surge es, ¿por qué creen que Pablo plantea estos parámetros para que los que aspiran al liderazgo o al ministerio, gracias a favor? Ahí está. ¿Por qué creen ustedes que Pablo plantea estos parámetros para los que aspiran al liderazgo o al ministerio? ¿Por qué creen ustedes? A ver, tenemos acá, RM, ¿cuál es el título? Realidad ministerial, ¿a qué? Aterrizada. Entonces, vamos a Timoteo. ¿Por qué creen que Timoteo tiene que recibir estas indicaciones o estos parámetros o estos aspectos para aquellos que consideren ocupar o desarrollar un ministerio? ¿Por qué? Hablamos de una expectativa. ¿Qué más? Aquí el sermón lo construimos entre todos. La expectativa, ¿qué más? Obtener un resultado. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que Pablo considera estos aspectos para Timoteo? A ver, de este lado. Fuerte. Hay un antecedente negativo. Voy a poner acá negativo. Hay una necesidad. Y aquí, ¿cómo es tu nombre? Sí. Sergio, 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 Sergio. Muy bien, Sergio. Cuando uno lee toda la carta a la primer carta a Timoteo, fíjense, vamos al capítulo 1, en el verso 3 al 6. Dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenarás algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas. Aquí es donde está el problema. Y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables, esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante, ¿qué? La obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Fíjense que el capítulo 3, el verso 14 al 15, nos muestra también el por qué. Aunque espero ir pronto a verte, dice Pablo, escribo estas instrucciones para, para que, dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, la primera idea que surge a través de nuestra, de formar una realidad ministerial aterrizada, es tener como base la conducta. Uy, la letra no está muy bien. La conducta, mantener la conducta como base. Mantener la conducta contrarresta, ¿qué? La falsedad. El perfil de liderazgo que Pablo está esperando, se basa en la manera de portarse, en la forma de proceder de cada líder o de cada aspirante a un liderazgo. La conducta tiene que ser, ¿qué? El reflejo de lo que enseño. No pueden estar divorciados o disociados la manera en cómo enseño a la manera en cómo lo practico. Tienen que ser un conjunto. Los supuestos maestros dicen que se desviaron de la línea, Pablo dice en el capítulo 1, se desviaron de qué? De la buena, de la línea de conducta por dejarse llevar, ¿por qué? Por falsas doctrinas, falsas leyendas. Ahora, por otro lado, Pablo va a animar a Timoteo a que enseñe, a que lo haga públicamente aquí en el capítulo 4, en el verso 16, dice, ten cuidado de tu, ten cuidado de tu conducta y de tu, o sea, el cuidado tiene que estar en la conducta y a la misma vez en la enseñanza. El tema aquí es que hay una tensión constante entre lo que mostramos y en lo que realmente somos. Están en constante tensión. Y esta es la realidad que Pablo espera. Ahora, fíjense, el buen manejo en la casa proporciona, ¿qué? Un buen manejo en la iglesia. Una persona intachable, una persona sincera, ¿qué es lo que produce? La buena reputación social. Aquellos que conocen al aspirante a desarrollar un servicio, un ministerio. Estos aspectos van desde lo íntimo a un ámbito público. De cómo uno es cuando nadie nos ve hasta cuando nos exponemos donde estamos todos. Ahora la pregunta es, ¿yo soy la misma persona en la habitación y en el devocional? ¿Yo soy la misma persona aquí, cursando y en la iglesia local? Es ahí es donde tengo que trabajar la conducta. Mantener la conducta como base. Nuestra conducta se va formando mediante decisiones pequeñas. Por ejemplo, ¿qué estoy comiendo? ¿Cuándo es la última comida del día? ¿Cómo estoy administrando el tiempo? ¿Cómo estoy administrando mi descanso? ¿Cómo estoy administrando mi tiempo de ocio? Decisiones pequeñas construyen una conducta como base. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Con gente tóxica? Creo que esta semana hablaron de las relaciones tóxicas. Cuando tengo que entregar un trabajo, recurro al copyright. Por favor, Dios, misericordia, quiero. Esto forma mi conducta. Esto forma mi manera de proceder en la vida. Y hace que podamos construir una realidad ministerial aterrizada. Ahora, si hiciéramos una check, ¿cómo se dice en inglés? Checklist. Pablo, fíjense en el capítulo 3, verso 2 y casi hasta verso 13. Pablo hace como una lista de cosas que espera de los obispos y de los diáconos. La pregunta es, ¿tengo alguna de estas características? ¿Estoy desarrollando, estoy construyendo, estoy tomando decisiones para que estas características las comienza a desarrollar? Sinceridad, intachable, esposo de una sola mujer, hospitalario, buena reputación. Ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad de escribirla a Timoteo, ¿cuáles serían los aspectos indispensables para desarrollar o para construir una realidad ministerial aterrizada? ¿Cuáles serían esas checklists que nos pueden faltar para ustedes en un overo? En alguien que uno dice, bueno, este lo voy a poner a liderar. Integridad. Humildad. Transparencia. ¿Qué más? Paciencia. Eso fue para mí que llegué tarde, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, bueno, lo recibo, lo recibo. Un llamado a atención. Nadie, ustedes somos muy espirituales. Nadie se fija en la buena imagen. Hoy en día que predomina la estética por encima del carácter de la conducta. Una buena página web, un buen perfil de Instagram. Nadie se preocupa de eso. Uf, ¿esto es cierto o no? Es la espiritualidad. Esta lista que Pablo propone nos da la segunda idea para formar la realidad ministerial aterrizada. Y aquí voy a poner dos palabras claves. Vocación. Formación. Para construir, para formar una realidad ministerial aterrizada, debo entender que nuestra vocación es una constante formación. Nuestro llamado, ¿por qué hablo de vocación? Porque la vocación va más allá de un lugar, de un puesto, de un cargo. Nuestra vocación tiene que ver con nuestra vida en sí. Cuando Pablo comienza la frase, acá dice, así que el obispo debe ser, realmente en el original está usando un verbo en presente activo. ¿Qué es lo que quiere decir? Tendría que leerse el verso 2. Está siendo necesario que el obispo. O sea, dice, está siendo necesario. Esto nos indica que los aspectos aquí mencionados no son excluyentes. Pero sí tienen que ser considerados, ¿para qué? Para la formación constante de la vocación. Cada una de estas listas, de estos aspectos que Pablo está proponiendo, contribuyen a la formación constante. O sea, es un presente activo. No podemos considerar que esta lista nos muestra una persona acabada. En el sentido, una persona experta en los asuntos ministeriales. Sino que Pablo lo que nos está desafiando es visualizar a una persona que está siendo en su presente formada para poder llegar a esa estatura. A esos requisitos. Esto es una pauta para que nosotros podamos ver el liderazgo como un proceso personal madurativo. Miren, quizás hoy no sé la realidad que cada uno tiene en lo ministerial. Pero en enero vino mi papá de Chile y él es pastora allá en Talca. Y un poco hubo una fricción en una cena. Porque él me planteaba y decía, mira, yo para elegir a alguien a liderar en la iglesia, tiene que cumplir primero con estos requisitos. Si alguien quiere ocupar un lugar en la iglesia, tiene que por lo menos tener la gran cantidad de estos aspectos para aplicarlo en el ministerio. Y a veces nosotros podemos llegar, no sé si es un error, no sé, cada uno lo puede evaluar. Pero a veces nosotros decimos, cuando esta persona llegue a cumplir cierto estándar, lo vamos a poner como ujier en la iglesia. Olvidando que lo que está planteando Pablo acá es un proceso de formación. Lo que estamos haciendo hoy aquí es un proceso de formación. Es un espacio que nos ayuda a formar nuestra vida. ¿Saben que antes de ir acá al instituto, en el año 2010, le digo a mi mamá, mamá, yo voy a estudiar argentino. Y mi mamá me dice, no, porque vos querés ir a estudiar argentina a buscar novia. Tiene un discernimiento mi madre. ¿Qué es lo que pasó? Como veía que la mano que yo estaba comprometido a venir para acá, yo tenía 17 años. Y mi mamá me dice, bueno, me dice, si vos querés ir a Argentina, primero das fruto acá. Entonces, yo me miré si tenía alguna rama, alguna raíz. No sabía qué es dar fruto. Y a veces nosotros decimos, si la persona da fruto, va a poder servir. Si la persona da fruto, va a poder liderar. El tema es complicado cuando yo me pongo a la par de la persona, a formar la persona mientras sirve. Ahí es el desafío. Porque pensamos que es fácil, esta persona cumple con todos los requisitos que sirva. Total, ya está. Pero eso, tarde o temprano, se vuelve algo estático. No es algo dinámico. Por eso es importante ver que nuestra vocación tiene que ser una constante formación. Alguno quizás habrá dicho, yo personalmente lo dije, el día que sea pastor, voy a hacer esto. El día que me gradúe del instituto, me van a, me van a. Lo de la 08 o la 09, me van a conocer. No existe más esta, ¿no? Era la nuestra. El día que termine, ahí sí, ahí sí, ahí sí voy a desarrollar el ministerio. Pero el ministerio comienza hoy. El ministerio está comenzando ahora. Las bases que ponga hoy en mi realidad ministerial serán el sostén en el futuro. Vuelvo a repetir. Las bases que ponga hoy en mi realidad ministerial serán el sostén en el futuro. Nuestra vocación se va formando desde ahora. No porque estás en primero o estás en cuarto. Hoy tenemos que comenzar a desarrollar, a formar nuestra vocación. Entonces, para formar nuestra realidad ministerial aterrizada, ¿qué tengo que tener? Como base, conducta y entender que nuestra vocación, ¿qué es? Una constante. Tengo regalos para ustedes hoy. ¿Saben qué? Hace, en la pandemia, comencé a leer un libro de Félix Ortiz. Se llama Autoliderazgo. Y saben que ese, un día en la noche estaba leyendo, y en ese libro, él animaba a decir, ¿cuál es tu misión? ¿Para qué existes en la Tierra? ¿Y saben cuál es? Es poder desarrollar a otros su máximo potencial y que puedan ser mejores que yo. Por eso hoy, si estás en primero o en cuarto, a mí me hubiera gustado que alguien, el regalo que le voy a hacer acá, me lo hubiera dado aquí en el instituto. Pero el regalo no es para cualquier persona. No sé si fue el Espíritu Santo o quién, la fuerza del cielo. Hay una persona que le está costando organizarse. Hemos hablado de la conducta, de los tiempos. Javo, no, 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 no. Tengo uno solo, tengo un solo. Hemos hablado de estas decisiones pequeñas. Comenzó el trimestre, el 28 de marzo. Ya, termino, que Siri me lo está diciendo. Esas decisiones pequeñas. Si uno dice, empecé el trimestre, no puedo agarrar el ritmo. Las tareas me están superando, no puedo concentrarme, necesito organizar mi día a día. Si vos sos esa persona, corre acá adelante. Una sola, una sola. Ok, 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 tranquilo. Ya me tira todo. ¿Cómo es tu nombre? Joel. Mira, Joel. Esto es Planner, es un Planner 2022. Pero, atención, este es el regalo de Joel, porque se lo imprimimos para él. Pero, esta es una página, creo que es un emprendimiento de gente argentina. La página se llama Pragma. Yo hablé con el que coordina esta página Pragma y les hice un descuento a todos los del Instituto Bíblico Río de la Plata. Atención, atención. El 15% en los productos que tiene Pragma, que ustedes lo pueden, son productos digitalizados. Algunos les pueden mandar un planner físico o como ustedes lo quieran. Pero les dan a los estudiantes del Instituto Bíblico el 15% a los productos que no están rebajados. Entonces, lo que ustedes tienen que poner cuando van al carrito y hacen la compra, si tienen un cupón, les tienen que poner Pragma IBRP. Ese es el código del cupón. Para ustedes les tienen el 15%. Pragma IBRP. Joel, es tuyo, el planner. Por favor. El señor te está hablando. Ahora, este chico me regaló un PDF para imprimir a aquellos que se quedaron con las ganas. No todos, porque algunos ya son organizados acá. Pero alguno que quiera tener este archivo y lo pueden imprimir y hacerlo así con anillado, atrás ahí en la mesa, anoten su nombre, su mail y yo se los envío a ustedes. ¿OK? Cuento con eso, me comprometo con eso. Ahora, segundo regalo. Ya termino, ya termino. Este regalo es para esa persona que quizás empezó la beca en enero, hizo beca de corrido hasta marzo o quizás arrancó, lleva tres semanas, cuatro semanas acá. Dice, perdí contacto total con mi iglesia local. No sé si el Espíritu Santo traje uno solo, pero dije, no me puedo conectar, las reuniones son presenciales ahora. No encuentro la manera de poder conectar con la iglesia local. Ok, esto es un libro, chiquitito, que uno puede desarrollar un programa de discipulado en siete semanas. Puedes conectarte con alguien de la iglesia, puedes decir, bueno, son siete semanas, calculáles, me comprometo a hacer tres en el año. Siete semanas cada uno, por videollamada. De alguna manera, conectar con alguien de tu iglesia. ¿Cómo es tu nombre? Angie. Buenísimo. ¿Saben qué? En primer año, toda la primera semana era el plan de curso, creo que sigue siendo el plan de curso, y la presentación de todos los chicos del aula. Entonces, estábamos en el aula, y estábamos ahí presentándonos, y escuchaba. La pregunta era, ¿de dónde viene? ¿Y cuál es el ministerio, el llamado? Entonces, se separaba uno y decía, misionero. ¿A dónde? Angola. Después otro separaba, pastor. ¿Dónde? Santa Fe. Ya tenía el panorama completo. Llegaban de mí, a gran campus, de Chile, 18 años. Vino a estudiar, a prepararme. No tenía clara la realidad ministerial que quería proyectar. Pasó el tiempo, no sabía cuál es esa vocación. ¿Cuál es ese, quizás, llamado o ese ministerio que Dios quería para mí? Un día, en la pandemia, estaba haciendo dormir a mi hijo. Y yo se dormía. Canciones de la escuela dominical, los signos aquellos. Y al lado, no, no se dormía, no se dormía. Y un momento, se vino a mi cabeza una canción. No sé si alguno la conoce. ¿Qué dice? Estoy listo, si él me llama. Estoy listo, si él me llama. ¿No se dormía? Estoy listo, si él me llama. A su viña a trabajar. Yo estaré en la viña. Y empecé a llorar. Lloraba, lloraba, lloraba. Cuando leía, ufa. Yo estaré en la viña, trabajando. Y cuando estaba haciendo dormir a mi hijo, el Espíritu Santo confirmó que tenía que hacer eso. Trabajar para su viña. Para pastorear, para ser pastor. Y salí de esa habitación llorando. Y le dije a mi esposa, Dios me habló, no sé. Pero él quiere que sea pastor. Y huía, rechazaba la idea de ser pastor. Pero, fíjense ustedes, no fue a través de un ángel. No fue a través de algo más místico, sobrenatural. Cuando Dios realmente trajo claridad a lo que, a mi realidad ministerial. Por eso, en esta noche quiero invitarte. Quizás hoy estoy aquí parado frente a ustedes y no sé gobernar bien mi casa. No sé si soy la persona más sincera. Quizás yo no sea una persona que tenga una buena reputación en el barrio. Quizás en la gente que me rodea. Quizás no sea una persona intachable. Pero entiendo y quiero comenzar a trabajar en mi conducta. Porque sé que eso me va a dar permanencia. Eso me va a dar solidez. Y entiendo que mi vocación, que mi ministerio, que mi llamado, está en formación. Está en un proceso madurativo. Hasta que él venga. Por eso en esta mañana digo, porque siempre predicamos en la mañana en la iglesia. Pero en esta noche te quiero invitar a ponerte de pie. Y te pregunto una vez más, como al principio. ¿Cuál es tu realidad ministerial? ¿Cuál es esa realidad ministerial que has heredado, que has concebido? Deja que en esta noche el Espíritu Santo te cambie esa realidad. Te haga una realidad más aterrizada. Un criterio mejor. Quizás en esta noche el Espíritu Santo te está mostrando algo de tu vida. Tu conducta. Algo que hace una disociación entre lo que realmente sos y lo que realmente estás proyectando. Pero deja que el Espíritu Santo comience en este lugar. Porque este es el espacio. Este es el momento. Porque recordemos, el ministerio comienza hoy. La vocación comienza a formarse, a gestarse hoy. No cuando nos graduamos. Espíritu Santo, en esta noche aquí estamos. Aquí estamos. Aquí está nuestra vida, Señor. Gracias. 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 Gracias.